Si su hijo o hija asiste a esta institución o usted vive cerca de ahí, esta información es de su interés. Con el fin de utilizar los recursos que este centro educativo posee, crearon el curso Adultos al Día con la Tecnología, dirigido para mayores de edad. Las inscripciones serán el jueves 26 de julio en la Secretaría de la Institución. Entre los requisitos están llevar una fotocopia de la cédula de identidad, dominio básico de las computadoras y ser mayor de edad. El curso tiene un valor de 10.000 colones. La duración del curso es de cuatro meses, aproximadamente 105 horas, y se impartirá dos días por semana, los lunes y miércoles de 5 de la tarde a 8 de la noche.